Con casi 35 años de trayectoria, la regiomontana Dolores Bernal ha desafiado modas y formado compañías así como numerosos bailarines contemporáneos. Le tocó ser la de en medio de una familia de ocho hermanos, formada por un hombre dedicado a la colocación de cristales y una ama de casa. Cuando le externó a su padre el deseo de estudiar danza, el hombre se negó rotundamente, pero su mamá le aconsejó continuar con sus planes, pues al final de cuentas era su vida. Algo me llevó, todavía no sé descifrar qué fue, es algo que está muy dentro de mí, posiblemente en mi configuración genética, pero nunca supe por qué, realmente es algo que me apasiona muchísimo, que me hace transformarme, que me mantiene todavía viva. Después de viajar a México y conocer importantes personalidades del ámbito dancístico, Lola como le gusta que la llamen, consiguió su anhelo, convertirse en maestra. Dejó de bailar para dedicarse de lleno a la enseñanza y porque su técnica comenzó a perder terreno ante la llegada de nuevas corrientes. La excelencia en la danza se logra con un entrenamiento riguroso, los pies descalzos y las manos limpias, sosteniendo el corazón. La técnica Graham es una técnica muy compleja, es difícil a nivel orgánico, es difícil a nivel articular, a nivel muscular, pero es aún más difícil a nivel intelectual. Yo creo, opino, hoy por hoy que los alumnos que me han dicho, la técnica Graham ya no porque es obsoleta. Es como si yo dijera que el ballet clásico es obsoleto, por supuesto que no, es una técnica casi perfecta y la técnica Graham es lo mismo, lo que pasa es que es tan compleja. Lola, quien no se considera coreógrafa sino una trabajadora de la danza, reconoce su carácter temperamental, pero asegura no arrepentirse de ninguna decisión que ha tomado. Yo no me considero coreógrafa, ni me autonombro como tal, yo me considero una trabajadora de la danza, obrero de la danza. Es una constante en mi vida y ha sido una... nunca voy a considerarlo un error, jamás, aunque en esto me vaya la vida, pero... y creo que no es una rebeldía, yo no le llamaría rebeldía, yo le llamaría nada más que no vendo mis ideas, no las vendo, a lo mejor te las regalaría, pero nunca las voy a vender, bajo ningún precio, y porque eso no me hace ni más pobre ni más rica. Con imágenes de Cristian Córdoba e información de Daniel de la Fuente, Grupo Reforma.